Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Y ahora si, ahora si Llegó el menomero De Nueva York De Nueva York Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Baila, bosa, 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 bosa Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila. Cumbia baila mi verde palmera y huele el aroma de rosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa. Cumbia baila mi verde palmera.